Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. ¿Ya se dio cuenta de que ya se fue una cuarta parte del nuevo gobierno? Sí, y hay al menos tres formas de verlo. Los detractores, que dicen que qué bueno, que ojalá se acabara ya. Están los que lamentan que no se hayan cumplido ciertos compromisos como si ya se hubiera acabado el sexenio. Y estamos quienes nos empezamos a inquietar porque a estas alturas no sabemos si realmente se ha sembrado algo bueno para el futuro o si los cimientos de la famosa Cuarta Transformación han sido bien construidos. Hay asuntos que funcionan como termómetros. Por ejemplo, hoy México tiene seis de las diez ciudades con más homicidios dolosos en el mundo. Apenas en un fin de semana asesinaron a 211 personas un nuevo récord con todo y Guardia Nacional. Y no se dice nada. Durazo y los gobernadores, callados. A lo mejor la estrategia es como la del COVID, que se muera el que no se cuide y aquellos que no sigan las recomendaciones o los mandamientos. Yo coincido con la afirmación de que el pueblo no es tonto y castiga más fuerte a quien lo decepciona. Pero aún hay tiempo. ¿O no? Opina.